¿Qué tal amigos? Los saluda Carlos Chiqua de Azteca, América, Arkansas, con goles de Christian Arango y Gareth Bale. LAFC se llevó la victoria por marcador de dos goles a cero aquí en el Infierno Azul. En conferencia de prensa, director técnico y jugadores de LAFC hablan de la importante victoria en calidad de visitante. Tuvimos una gran conversación de equipo y nos llevó a ir, un gran terminado por Chicho y es bueno que llegue a un gol para ayudar al equipo a obtener los tres puntos. Desde un punto de vista personal, es bueno que llegue a la marca y, más importante, obtener los tres puntos. Bueno, es un gran jugador que la confianza hacia él es bastante positiva y bueno, solo hay que entregarle el balón y ya se encarga del resto. Entonces, un talentazo que se incorpora a nuestro equipo y nos va a dar muchas alegrías. Second goal, terrible loss of possession on our part. Yeah, terrible loss of possession. How we lose the ball, I don't know. In those moments, too many guys were on the field that played young tonight. And I think that's the difference in the game. We actually played really well for so many, so much, so many parts of the game and so much of the game. But at the end, when you are naive and you give away the second goal the way we do, which is absolutely ridiculous. I mean, again, you should be embarrassed of that. I am, I am the coach. I'm not even on the field. The AFC regresa a la acción el próximo viernes ante Seattle y Sporting de Kansas City recibe la visita de Austin. En Kansas City, Carlos Chicas, Azteca América, Arkansas.